¿Qué es la legislación cooperativa en Colombia? Hablar de la legislación cooperativa en Colombia es remontarnos a la década del 30, del 40 y del 50. En 1931 comienza esa legislación cooperativa y el inicio y la formación, el origen de varias cooperativas que incluso han trascendido en el tiempo. Para los finales de la década del 50, en Colombia comenzó con 3, 4 cooperativas en la década del 30. Ya había un número significativo, cuando ya podíamos hablar de unas 800 cooperativas en este país. En 1959 se da la creación de lo que conocimos como Uconal, pero en 1960 se da la creación de un organismo que asociara el grueso de las cooperativas. Es cuando se da la creación de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOB. Lo que ha trascendido en el tiempo es que desde un principio la asociación inició con algo fundamental y trascendental, que no es otra cosa diferente que la formación educativa. Y ya hoy en día hablar de ASCOB es hablar del organismo más representativo dentro del sector solidario colombiano. Sobre los fundadores de ASCOB, pues tenemos la gran fortuna que nuestros grandes pensadores cooperativos fueron los fundadores de la Asociación Colombiana de Cooperativas. Entre ellos tenemos a Francisco Luis Jiménez, quien entregó gran parte de su vida a lo que significó la agremiación, la integración cooperativa. Fue un hombre con una interés, una capacidad de trabajo incansable, que lo llevó a vivir de manera muy activa hasta sus 107 años. Tenemos que entender que un hombre como Francisco Luis Jiménez le entregó toda su capacidad creativa, todo su análisis jurídico, toda su posibilidad de ese bienestar que le entregaba a todos los seres con los cuales él interactuaba a través del cooperativismo. En esa función desarrolló sus conocimientos, sus habilidades en el derecho, en la sociología, en el humanismo, en la capacidad creadora. Su tesis de grado de la universidad sobre el cooperativismo sirvió de marco para la creación de la primera ley cooperativa, un aporte fundamental para el desarrollo del cooperativismo colombiano. Fue un hombre que entregó toda su vida a la creación de organizaciones cooperativas para la vivienda, para el trabajo asociado, para la construcción de grandes proyectos como la equidad seguros, para entregar lo que significa el cooperativismo a nivel mundial. Trajo todo ese pensamiento a ASCOV y aquí nos dejó esa gran semilla que ha dado fruto durante estos 60 años. Nos sentimos orgullosos que los pensadores del cooperativismo en Colombia, como Francisco Luis Jiménez, como Carlos Uribe Garzón, como Francisco de Paula Jaramillo, sean miembros de esta organización. Algunos son honorarios, otros ya no nos acompañan, pero hacen parte de nuestro espíritu y hoy tenemos este gran acontecimiento que es el cumplimiento de estos 60 años. Estamos muy felices por ello. Carlos Uribe Garzón Fundador de ASCOV y un gran líder del movimiento cooperativo colombiano. Sus bases de doctrina no solamente han servido para los cooperativistas de Colombia, sino de toda América Latina. Su libro, Bases del Cooperativismo, es la Biblia, la guía que todo cooperativista debe seguir para aprender sobre este sistema económico. Doctor en Ciencias Económicas y Jurídicas, especialista en Crédito y Cooperativismo. No solamente fue guía por su gran conocimiento, sino por su coherencia. De su piel, de sus ojos, emanaba la tranquilidad de un humanista, de un convencido de que la solidaridad era el camino para el desarrollo de una mejor sociedad. El doctor Uribe Garzón marcó la senda del cooperativismo colombiano y hoy lo recordamos como un referente, como esa persona que queremos imitar y que queremos igualar. Otro líder del cooperativismo colombiano fue el señor Luis Arturo Muñoz Carrasco, quien fue director de ASCOV durante 23 años. Luis Arturo estudió Economía en la Universidad Cooperativa. Se especializó en cooperativismo agrario y rural en Perú y Alemania. Luis Arturo Muñoz trabajó por las personas, por los campesinos. Lo recordamos como un gran líder silencioso, comprometido y humilde. En ASCOV se ha creado un espacio para las mujeres líderes del sector. Hace casi 30 años, cuando yo ingresé al Consejo de Administración, yo era la única mujer y anteriormente habían estado dos en diferentes momentos de tiempo. Poco a poco ha ido ascendiendo el número, hoy somos el 34% de la punta directiva y adicional la directora ejecutiva es mujer. Se ha demostrado que las mujeres podemos ser dirigentes. Considero que el modelo cooperativo ha sido el vehículo para asegurar la igualdad de género. Las cooperativas han mejorado la cantidad y la calidad de la participación de las mujeres en los últimos 20 años. En parte, esto es debido a que nos hemos venido formando en el modelo solidario y hay más confianza para nuestro desempeño en estos cargos. Además, las cooperativas son las mejores empresas cuando se trata de ofrecer oportunidades a las mujeres para el liderazgo. Puedo decir que me siento orgullosa ya que en nuestro sector existe la equidad de género. Les confieso que en ASCOP formamos parte de un equipo directivo que nos respeta y nos reconoce. A lo largo de 60 años, desde ASCOP hemos marcado muchos hitos en el desarrollo del cooperativismo colombiano. Uno de ellos, la generación de liderazgos cooperativos. Otro, la creación de instituciones cooperativas como la Equidad Seguros, Salucop, Indesco, hoy la Universidad Cooperativa de Colombia, la Federación de Cooperativas de Vivienda, la Organización de las Cooperativas de América y la conversión de COPCENTRAL en Banco Cooperativo. También somos pioneros en el tema de comunicaciones con la revista Colombia Cooperativa, que ya lleva 42 años al servicio del sector, el impulso a las cooperativas de trabajo asociado y la prestación de servicios de educación y asesoría, preservando el legado de nuestro fundador, Francisco Luis Jiménez Arcila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!